Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Ay, yo me pongo a parrandear Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrandear Soy un hombre divertido Me gustan las emociones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canso Soy un hombre divertido De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír Conmigo no te metas Porque a mi se me arrepentas Porque a mi se me arrepentas Conmigo no te metas Porque a mi se me arrepentas No te metas No te metas No te metas No te metas Una palmadita Una palmadita Seguimos Paramos Seguimos Seguimos Paramos Seguimos Nos vamos we too y agachate 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 mineate meneate 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 menea Peneate y penea, peneate y penea ¡Dale! ¡Mani Cruz! ¡No! ¡Un hijo más de la República Dominicana y de Wilfrido Marcos! ¡Mani Cruz! ¡Wilfrido! ¡Dame! ¡No!